Hola a todos, yo soy Rosario y bienvenidos a otros de mis videos. Este video es un mensaje para las personas con el síndrome de Tourette. Primero quiero decirles que todas las personas tenemos el derecho de ser quien somos, de ser la original versión de nosotros mismos. Entonces quiero que tú tengas tus tics sin tratar de esconderlos, no los retengas, déjalo ser libre. Les recuerdo que el esconder o retener tics tiene un impacto negativo en nosotros. Las personas con el síndrome de Tourette podemos terminar teniendo un ataque de tics, un ataque de ira. Podemos no llegar a tener un ataque, pero sí nuestros tics pueden aumentar y salirse de control. Entonces ocultar, retener o esconder nuestros tics no es una buena decisión. Nos impacta a nosotros en nuestra salud negativamente. Deja libre tus tics. La reacción enojada de otras personas hacia nuestro Tourette es solo un reflejo de la poca información que saben acerca de este síndrome. Sus reacciones enojadas no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver contigo, persona con Tourette. Yo sé que no estoy haciendo nada malo. Al nosotros dejar libres nuestros tics no estamos haciendo nada malo. Tomar la decisión de retener mis tics para que la persona me vea y me trate como un ser humano considerado normal es una mala decisión, afecta mi salud. El yo tener el síndrome de Tourette a veces me hace sentir y pensar que nadie me entiende, que yo no encajo en la sociedad. Eso me hace sentir triste porque yo quiero socializar. Cuando me da esta tristeza yo hablo conmigo misma y me digo que es difícil que una persona que no tiene el síndrome de Tourette pueda entenderme a un 100% por lo que yo estoy pasando. Pero hay personas que tratan de entender. Esto muestra que no todas las personas son malas, que no todas las personas están cerradas y no quieren ver información. Si nos tropezamos con personas groseras, que nos insultan, nos dicen que lo que necesitamos es un exorcismo. Recuerden una frase con la cual yo siempre termino mis videos. Todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Esto va para todo el mundo, no solo las personas con Tourette. Por más que alguien nos insulte, nos diga que necesitamos un exorcismo, lo más importante es hacer lo que nosotros consideramos correcto y ser la mejor versión de nosotros mismos. El ser diferente y no encajar era algo negativo. Ahora lo veo desde una perspectiva más positiva, diferente. Es algo bueno porque ser diferente significa que tienes algo que la mayoría de las personas no tienen. Algo que te hace resaltar. Y ver al mundo desde una perspectiva diferente, quizás única. Me ha sucedido en público que me he encontrado tropezado con personas que no saben ni entienden qué es el síndrome de Tourette. Y no saben que soy sorda. Se comportan de una forma grosera, agresiva verbalmente hacia mí. Muchas veces yo sin poder entender su comunicación verbal hacia mí. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué me lo están diciendo? Y la persona que me acompaña es la que explota en defensa mía. Y yo entiendo que lo hacen porque me quieren. Yo aprecio eso. Les agradezco que me defiendan. Y tampoco está mal que yo misma me defienda. Solamente porque esa persona está diciendo cosas desde su perspectiva ignorante hacia el tema del síndrome de Tourette. No nos dejemos llenar de ira y que eso nos amargue quizás un momento agradable que estemos viviendo. Esto es fácil decirlo. Pero a la hora de sentir mucha ira es difícil hacerlo. Pero créanme que entre más lo pongamos en práctica, más fácil va a ser para nosotros reaccionar de esta forma. Es importante que cada persona con Tourette siga su camino. Un camino en el que buscas y encuentras cosas que te ayudan a convivir mejor con el síndrome de Tourette. Sea medicamentos recetados, medicamentos naturales, sea terapia, ir donde un psicólogo, algún deporte, alguna dieta, dejar de comer ciertos alimentos. No te puedes rendir. Yo no me puedo rendir conmigo misma. Busquen un hobby, una actividad que les encanta hacer, que te ayuda a calmar tu Tourette. Para mí, en cuanto a los deportes, es el fútbol y la natación. Aparte de los deportes, es escribir, poesías, canciones, realizar videos, hablarle a la cámara. Es algo que me tranquiliza mi Tourette. Disfruto hacer videos, editarlos, subirlos a YouTube. Para otras personas puede ser tocar un instrumento o hacer crochet. Es una lista de las actividades que te gustan y que ayudan a calmar tu Tourette. Para que cuando estés teniendo un mal momento o sientas que tu Tourette va en incremento, puedes hacer todas las actividades que están en esa lista. Antes de rendirte. Antes de decir no puedo más. Recuerda que nada de esto es tu culpa. Me refiero a los ataques de ira. A dejar caer un vaso de vidrio, un plato de porcelana y se quiebra accidentalmente. Me refiero a los ataques de ira que muchas personas, ellos bien se lo ven como mal comportamiento. Personas que le pegan puños a las paredes y las traspasan. Hay personas que descuelgan puertas. Si es un comportamiento agresivo, hay que poner cuidado. Pero esto es involuntario y no es tu culpa. Nosotros nos enojamos con nosotros mismos cuando estamos en un momento de un episodio de tics o un episodio de ira. Porque sentimos que lo que nosotros estamos haciendo, lo que los demás están viendo desde el exterior, no es el reflejo de nuestra personalidad, de quiénes somos, de nuestros principios, de nuestros valores. No somos malos, no somos monstruos. No es manipulación. Es involuntario y no lo podemos controlar. Al estar viviendo un mal momento con el síndrome de Tourette y tener personas a nuestro alrededor diciendo que es manipulación, que es mal comportamiento, que tienes que aprender a controlar mejor a tu hijo, eso solamente empeora el momento, empeora emocionalmente la situación del niño, del adolescente o del adulto. Eso no es beneficioso para nosotros estar, tener ese tipo de personas en nuestro entorno, o sea que nos rodeen, que estén tan cerca a nosotros. Les aconsejo a las personas que como yo tienen el síndrome de Tourette, familiares que tienen una persona con Tourette, papás que tienen una persona con Tourette, lo más importante y lo mejor que pueden hacer es tener el deseo, la voluntad y querer primero informarse, investigar qué es, cómo se diagnostica, cuáles son los tipos de tics. Hay muchos tipos de tics, hay tics mentales, hay tics de repetir lo que las personas dicen, hay tics de escritura, hay tics de movimiento, aliens, hay tics vocales o fónicos, hay tics hasta de bailar, tics de cantar. Yo uso redes sociales como Facebook y YouTube para ayudar a compartir información y educación acerca del síndrome de Tourette. Hay otras personas que dirigen un grupo de apoyo, hay personas que dan charlas. El simple hecho de reunir a las personas que rodean al individuo que tiene síndrome de Tourette y hacer una charla de 20 minutos explicando qué es el Tourette, explicando cuáles son los síntomas que presenta esta persona, puede ser de mucha ayuda para ellos entender. Y si entienden una información y la saben es más fácil que acepten y cuando vean ese comportamiento reaccionen de una forma más inclusiva. También les quiero decir, yo me identifico como Rosario. Yo no soy una persona con síndrome de Tourette y que es sorda. Tampoco soy tu amiga la que tiene Tourette, ni tu prima ni tu hermana la que tiene tics. Primero, soy una persona. Tengo mis talentos, mis fortalezas y mis debilidades, mis valores, mis principios. Mi nombre es Rosario. El decir que yo soy una persona o tu prima, tu hermana, que tiene Tourette y es sorda, eso no es una descripción de mi personalidad. No está diciendo nada acerca de mí. Yo soy mucho más que un diagnóstico. Soy una persona, un ser humano. Muchas personas cuando escuchan el síndrome de Tourette y que saben algo de información acerca de ese síndrome, inmediatamente se les viene a la mente grosería. Gritar groserías, gritar obscenidades, ser racista, decir cosas inapropiadas. Eso se llama coprolalia y solo el 10% de las personas diagnosticadas con el síndrome de Tourette tienen coprolalia. Aliens, eso quiere decir que la mayoría de nosotros no tenemos coprolalia. De igual forma, sí existen personas con coprolalia. Es un síntoma del Tourette, es involuntario, no lo pueden controlar. El tener Tourette y el ser sorda nunca me ha impedido salir adelante. Sí tuve obstáculos, sí viví el rechazo, sí viví bullying desde una temprana edad, Sí, hubo muchos momentos en donde lloré, pero la vida sigue y yo seguía y seguía intentando. Terminé mis estudios, me gradué de la escuela, me gradué de la universidad. He trabajado en dos fábricas. Una de ellas trabajé cinco años en donde fui premiada por ser una buena trabajadora. En la otra fábrica trabajé entre dos y tres años, donde también recibí una mención de honor por ser buena trabajadora y por ser buena compañera de trabajo. Logré un ascenso en mi puesto y con eso un aumento en mi salario. No es fácil, pero el hecho de que algo no sea fácil no quiere decir que sea imposible. Lo más difícil fue encontrar trabajo. Las personas, lo primero que ven es movimientos raros, ruidos raros. A esta persona le pasa algo, está loca. Y yo caminé muchas, muchas cuadras entregando hojas de vida o resume o como lo quieran decir, un historial de mi trabajo, de lo que estudié, de las cosas que sé hacer, mis fortalezas, todo. Muy difícil. De todos los lugares a donde fui. Cientos de lugares que fui. Nada más recibí dos llamadas. Pero esas dos llamadas fueron dos compañías que me dieron la oportunidad y pude demostrar lo que sabía y que podía hacer muchas cosas. Una persona tenga o no tenga Tourette va a pasar por obstáculos en la vida y la vida para todas las personas con y sin Tourette sigue, no se detiene, sigue corriendo el reloj. Y tenemos que seguir. Mi nombre es Rosario. Sí, yo soy Rosario Libreros. Y por mi diagnóstico médico del síndrome de Tourette y de ser sorda, me tocó esforzarme más para aprender a hacer ciertas tareas, obligaciones. Pero yo he decidido seguir adelante con mi vida. Tratando todos los días de ser la mejor persona que pueda ser. Esto es un mensaje especial para las personas con síndrome de Tourette. Ojalá sea un mensaje que les ayude a motivarlos, a seguir, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir luchando, seguir informándonos y seguir ayudando a educar a la sociedad para hacer del mundo un lugar más inclusivo, no solo para las personas con Tourette, sino para todas las personas que puedan tener de pronto algún diagnóstico médico o algo diferente, algo que los haga aprender o hacer cosas de una forma diferente. Chao. Chao.